Os doy la bienvenida a todos los participantes, a todos los que se vayan incorporando también en nombre de la Fundación SGAE. Hoy vamos a hablar del papel del editor en la música ligera y para ello contamos con David López, director general de Unión Musical Ediciones y moderará o irá haciéndole las preguntas a David Laura Prieto, que es la directora institucional de editores de la Fundación SGAE. Así que os doy, como os digo, las gracias por participar en este encuentro. Os pido a todos, por favor, que os silenciéis los micrófonos. Yo ya lo he hecho, a los que he visto que los teníais activos, para que no haya interferencias y así solamente los tendrán Laura y David. Y quien quiera hacer alguna pregunta, comentario o cualquier cuestión que considere, lo puede hacer a través del chat que tenéis en vuestro ordenador, en la pantalla. Y Laura, en la última hora del encuentro, de doce a doce y media, leerá esas preguntas o comentarios que hayáis hecho. Así que os doy la bienvenida a todos de nuevo y te doy paso, Laura, para que puedas comenzar junto con David. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Me llamo Laura Prieto, soy la directora institucional de editores de Fundación SGAE, como bien ha comentado Leire. Y tengo el placer de contar con David Alonso, que es el director general de Unión Musical Ediciones dentro del grupo Wise Music Group. Y qué puedo decir de David. Es que si tengo que presentar a David, pues tengo que decir es que se lo sabe todo dentro de la industria musical. Porque es que ha tocado absolutamente todos los palitos. Por ponernos un poco en situación de lo que ha sido su trayectoria hasta el día de hoy, hasta este cargo que está ocupando en este momento de director de Unión Musical Ediciones, pues él nace en Ginebra, llega a Madrid en el año 1999 y ya llega con un máster especializándose en bajo y contrabajo. De manera que su primera, digamos, inclusión o inserción en la música tiene que ver con la interpretación. Empieza a tocar con diferentes artistas y tal, pero enseguida pasa a formar parte de EMI Music Publishing como controller, porque también tiene formación en gestión de empresas. Bueno, pues en esta experiencia laboral, total, que entre que tocas con unos grupos, con lo cual conoces muy bien la situación que se produce en esa parte de la industria, también en la parte económica, en las empresas, en este caso empresas editoras que se dedican a ese aspecto de la industria musical, pues va avanzando en ese camino y en ese camino luego pasa por otros departamentos como son los de artistas y repertorio o como es el departamento de sincronizaciones, termina siendo responsable de estos departamentos y llega, va escalando hacia puestos ejecutivos, lo que le permite también haber trabajado con artistas como Orishas, como Carlos Baute, como Melendi, en fin, un largo etcétera. De manera tal que se mueve en ese entorno de las multinacionales, que todos lo conocemos así, pero luego es verdad que pasa también un tiempo que decide, porque es un hombre inquieto, y decide ir a la parte, digamos, independiente, a la parte independiente y digital de la industria musical. Se une a una startup musical sueca, que se llama Epidemic Sound, es una startup que se define como libre de derechos, de tal manera que también tiene ese conocimiento y esa experiencia también en esa parte de la industria musical, y llegamos a la actualidad donde tiene la oportunidad, es contratado como director general, como os decía, de Unión Musical, de lo que hemos conocido todos como Unión Musical, que en la actualidad forma parte de WISE. Y yo lo que me gustaría, porque afortunadamente, dado ese recorrido que veis, dado ese conocimiento de todos los palitos de la industria musical, yo lo que querría no es tanto hacerle preguntas. David ha planteado una charla donde va a tocar absolutamente todos los aspectos, creo que no se ha dejado ninguno en el tintero, así que yo lo que querría es que él aprovechara el tiempo para todos nosotros, porque seguro que nos va a interesar a todos muchísimo lo que va a contar, y yo lo que voy a estar atenta, eso sí, es para que todas las preguntas que vayáis poniendo en el chat, pues luego al final tengamos ese espacio, esa media horita, para que él pueda responder a las inquietudes que podamos tener cada uno de nosotros. Pero yo, como suelen decir los anglosajones, David, the floor is yours, así que adelante y cuéntanos todo lo que te sabes y que conoces tan bien, tan desde las tripas de esta industria. No se te escucha, David. No se te escucha. ¿Ahora? ¿Ahora se me oye? Sí. Menuda entrada que he hecho. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por la presentación y también por contar conmigo para este tipo de eventos y de charlas, que me parecen muy interesantes. Como ha dicho Laura, como lo hemos enfocado es un poco en explicar un poco el rol del editor musical hoy en día y todo lo que se puede hacer o se debería hacer o se hace y luego también contestar a las preguntas, a cualquier duda que tengáis. Empecemos entonces con lo que es la gran misión de un editor musical. Yo creo que la actividad del editor musical reside sobre todo en tres pilares, que es sobre todo en un lado administrativo y que son todo lo que es el registro de obras, de obras nuevas, lo que es el cobro de derechos y las reclamaciones. Iremos especificando un poco más y dando un poco más de detalle de cada uno de ellos. Pero yo, para mí, esas tres acciones o esas tres tareas son los tres pilares de una actividad editorial. La más importante, sin lugar a dudas, es el registro. Es decir, que el registro de una obra tiene que estar correcto, no tiene que haber erratas, no tiene que haber el mínimo error humano posible, porque si no luego ahí lo que pasa es que muchos derechos no se pueden identificar bien por parte de las entidades de gestión, por ejemplo. Y ahí empiezan problemas para cobrar y luego también lo que se hace es obliga al editor o al compositor a reclamar esas obras. Entonces, el registro de notificaciones para mí es fundamental y creo que para cualquier editor y creo que incluso también para cualquier entidad de gestión, si el registro no está correcto es muy difícil poder identificar los autores de una obra. Además de lo que son los registros, también una de las tareas esenciales del editor es registrar tanto obras nuevas como los arreglos, pero luego también notificar todo lo que es el uso de su repertorio a las entidades de gestión. El uso de repertorio puede ser a través de campañas de publicidad, es decir, si un editor cierra una licencia publicitaria, pues comunicárselo también a la entidad de gestión, igual para lo que son películas, series y documentales, que es lo que llamamos los Q-Sheets, es decir, notificar a la entidad de gestión qué obra de nuestro repertorio figura o aparece en una producción audiovisual y luego también las notificaciones de conciertos, de eventos, o sea, y de música en directo, como pueden ser giras o conciertos. Eso siempre se acompaña con el set list que se interpreta durante esa fecha o esa gira. Eso por parte de lo que es registros y notificaciones. Otra de las tareas administrativas muy importantes es el cobro de derechos, es decir, asegurarse de que se cobran todos los derechos devengados de las obras. Para eso, el editor suele trabajar con las entidades de gestión, de la mano de las entidades de gestión, que son los que liquidan al editor ese derecho devengado de las obras. Tanto el derecho de comunicación, los diferentes derechos, que pueden ser mecánicos de comunicación y también todo lo que es copia privada. La tercera pata o pilar administrativo de las tareas y la función del editor es la reclamación o lo que se llama en inglés el tracking. Que eso es reclamar todo lo que se entiende que se hubiera tenido que cobrar en ese periodo de tiempo y que no se ha cobrado. En ese caso, nosotros, editores, lo que hacemos es ponernos en contacto con las entidades de gestión para notificarles que a lo mejor un concierto, una actuación o no se ha cobrado o que a lo mejor no hemos recibido el dinero correspondiente a una campaña de televisión o a una serie de televisión de Netflix. Generalmente, la entidad de gestión lo que hace es darnos una contestación, una razón por la cual no se ha cobrado, que pueden ser diversas. En el caso de un concierto, puede ser que el promotor no haya pagado en su debido tiempo y la entidad de gestión no ha tenido tiempo de procesar ese cobro para luego liquidarlo a los editores, por ejemplo. Pero sí que tenemos que, o sea, el editor lo que hace es preocuparse de, uno, el por qué no se ha cobrado ese tipo de derechos en su debido tiempo y, dos, cuándo podemos esperar ese cobro. Es decir, cuándo podemos percibir ese derecho de vengada. Esas tareas son, desde mi punto de vista, igual de importante que lo que es el registro, ¿vale? Igual, o sea, por una parte tenemos que tener muchísimo, o sea, registrar todas las obras con el mínimo error posible, pero luego también tenemos que ser capaces de tener un seguimiento del repertorio que se ha utilizado en un periodo determinado para poder reclamarlo, en el caso de que no se nos hayan pagado. Generalmente, las entidades de gestión informan a los editores y también a los socios de obras que no se han podido identificar, o bien, una vez más, porque hay una errata en el título, o bien, porque hay una errata a nivel de compositores, de identificación de la obra. Entonces, esa tarea, para mí, es igual de importante que el registro. Es verdad que muchas veces nos cuesta obtener esa información de primera mano, sobre todo pensando en cue sheets o de series de televisión, por ejemplo, que ahora están muy de moda, hay muchísima, muchísima producción y las productoras, pues, muchas veces no se toman el tiempo o olvidan de comunicar o de mandar esos cue sheets, esos documentos al editor. Una vez que se reclama, o que se registra, que se gestiona el cobro y que se reclama, en el caso de que se tenga que reclamar, esa parte de administración ya está completada. Luego ya nos queda únicamente lo que es el liquidar o pagar a los autores, a nuestros autores con los que trabajamos, su parte de derechos de autor, en el caso de que el artista o el compositor lo quiera gestionar a través de la editorial. Esa es una tarea generalmente mucho más fácil y en la que hay menos errores, primero, pues, porque está claro que el volumen, o sea, cada editorial tiene un sistema de royalties que le permite, pues, procesar todas las liquidaciones recibidas por las entidades de gestión y poder liquidar a los propios autores. Eso por la parte de la administración. Una cosa que cada vez ocupa más tiempo y también hay cierto interés por los editores es la promoción del catálogo. En la promoción del catálogo, ahí yo lo diferencio, hay dos tipos de promoción. Una que es del propio catálogo, es decir, del propio copyright, y otra que es la promoción del compositor o artista. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de la parte de la promoción del catálogo, en la cual, pues, se pueden hacer diferentes promociones. ¿Qué es promocionar el catálogo? Yo, por lo menos, lo que entiendo, pues, es dar a conocer lo que son las obras de los autores y con los que trabajamos. Entonces, ahí todo el mundo piensa promoción en sincronización, que es una de las maneras de promover el catálogo, pues, intentando ofrecer el repertorio a productoras, tanto de cine publicitario como pueden ser de series o de cine. Esa es una forma de promocionar. Pero luego también hay obras que, a lo mejor, pueden servir para que otros artistas las interpreten. Y esa forma de promoción, pues, se hace ya más de cara o bien a artistas, managers, o directamente con las discográficas. Se les ofrece un repertorio que creemos que puede ser de interés para artistas que no componen, para artistas que quieren buscar repertorios de otros compositores. Y igual pasa también de cara a los managers. En el mundo, ahí estamos hablando de música ligera. Nosotros también nos estamos ocupando un poco de música clásica, porque tenemos una gran parte que es música clásica y únicamente un detallito, porque supongo que habrá otra persona que hablará más detalladamente del editor de música clásica. Nosotros también hacemos mucha promoción de cara a orquestas, para que conozcan repertorio clásico y que tanto las orquestas como los directores de orquestas lo puedan interpretar con sus propias orquestas. Esa también es otra faceta de lo que es la promoción de un catálogo. Luego, también, dada la tecnología que tenemos y la importancia que tiene el internet y el mundo digital, pues también tenemos que ser bastante proactivos en todo lo que es la promoción en redes sociales. Creo que todas las editoriales tenemos una cuenta de Instagram, Facebook, redes sociales, pues para dar noticias sobre los artistas con los que trabajamos y las novedades que sacan. Eso por parte de lo que es el catálogo propio. Luego, también, hay un trabajo muy creativo y muy bonito que es un poco la actualización del catálogo, ¿vale? Porque muchas veces tenemos obras que, bueno, pues que a lo mejor tenemos grabaciones que pueden tener 20, 30 o 40 años y que a lo mejor se quedan un poco obsoletas o que en esa época la línea de producción que había no envejece lo suficientemente, o no ha envejecido lo suficientemente bien. Ahí sí que hay un trabajo de actualización, lo llamaría más de actualización del catálogo, pues para darle un aire nuevo, en el sentido de que, bueno, pues si nos parece que la producción que se hizo en su día suena un poco viejuna, pues hacer un nuevo, y no estamos hablando de un remaster, pero si no, de remasterizar los temas, sino de cambiarles también un poco lo que es la producción, la mezcla. Eso es un trabajo muy, muy, muy creativo y que, pues luego, para utilización de ese repertorio o para promoción de ese repertorio de cara a agencias de publicidad o series de televisión, sí que puede ser, sí que puede resultar muy, muy, muy atractivo. Pueden ser nuevas versiones, nueva producción, una remezcla o incluso una nueva interpretación de la obra pues por un artista o un intérprete muchísimo más actual. Siempre han sido fórmulas que han funcionado bastante bien y es verdad que a nivel creativo, pues, a nivel creativo y a nivel proporcional ayudan muchísimo a o bien mantener el catálogo vivo o activo o incluso a que esté de nuevo de actualidad. ¿Vale? Y luego está toda la parte, pues, que es más promoción de artistas y compositores. Ahí es una promoción quizás que sea un poco más personalizada, pues, centrada en el compositor o en el compositor barra artista. Y lo que hay, lo que se hace, pues, es además de promocionar su obra, también promocionar sus cualidades compositivas. Pues, muchas veces nosotros lo que hacemos es unas presentaciones de nuestros compositores o artistas con los que trabajamos de cara a, pues, poder colaborar con una productora audiovisual, ya que sea para una banda sonora o para un spot publicitario. Por ejemplo, luego también le intentamos de asociar o de que se junten diferentes compositores para poder, para que colaboren y que produzcan nuevas obras. Eso es, ahora está muy de moda, y es lo que llaman los editores los writer's camp, que es juntar a diferentes autores y compositores que pueden ser de perfiles completamente diferentes para que puedan producir, trabajar juntos y que eso acabe en un resultado de nuevas obras. Generalmente, actualmente, lo hacen muy enfocados en un perfil de repertorio, pero luego también hay editoriales o artistas que lo único que hacen es coescribir con otras, con otros artistas, pues, porque hay un feeling, tienen, o sea, se entienden muy bien musicalmente y desean colaborar juntos. Otra de la promoción que hacemos de cara a los artistas es buscarles colaboraciones, ya no a nivel de composición, sino a nivel de interpretación. Nosotros que tenemos un, o sea, trabajamos mucho un género que se llama neoclásico, que es un poco de instrumentación clásica, puede ser con electrónica, pues muchas veces trabajamos con compositores que no cantan, no son, no cantan, o sea, o hacen música instrumental muchas veces. Entonces, lo que les proponemos es decir, ¿te puede interesar que participe un cantante o una cantante en este tema o en este disco, en este concepto? Según lo que nos dice el compositor y el artista, pues nos ponemos en contacto, nos ponemos en marcha, pues para poder buscar ese tipo de colaboraciones. Hoy en día, dada la, no la facilidad, sino la, bueno, sí, cierta facilidad que tiene un artista, un compositor para poder publicar su música, muchas veces hay muchos artistas que a lo mejor no quieren o no requieren de un servicio, de una discográfica, pero sí que requieren otros diferentes servicios de cara a poder sacar, a poder sacar sus álbumes en plataformas digitales, por ejemplo. Eso nosotros a nivel de, como editores, también creemos que es parte de nuestra, de nuestra labor, de ayudar los artistas con los que trabajamos a poder buscar, pues un acuerdo con un agregador, un distribuidor, para lo que, lo que, lo que sería todo, o sea, el poder sacar discos sin tener que tener un contrato discográfico con una discográfica. Entonces, también ahí, a nivel de promoción, lo que hacemos, pues es sentarnos o contactar con agregadores digitales y distribuidoras digitales, pues para ver si les puede interesar un artista u otro. También, dado que nos tenemos que involucrar, o sea, si no hay man, si el, si el artista no tiene un equipo muy estructurado, carece de manager o carece de, de agencia de, de contratación, por ejemplo, pues, el editor es verdad que, o sea, por lo menos en nuestro caso, sí que intentamos, pues, ayudar muchísimo a, al artista o al compositor en, en esa búsqueda. Entonces, ahí también, no diría que hacemos de manager, porque no, no somos manager, pero sí que, eh, no tenemos ningún, ningún reparo y ningún problema en, pues, en acercarnos a agencias de contratación y a managers y también, eh, pues, el promocionar los artistas con, que, que trabajamos y, por lo menos, darles a conocer, ¿vale? Una vez, nosotros, por ejemplo, una vez que, si hay un cierto interés por parte de un manager o de una agencia de contratación o incluso de una discográfica, lo que hacemos es, dejamos el artista hablar directamente con, o bien con la agencia o bien con el manager o bien con una discográfica, ¿no? No nos metemos en, en, en ese, en ese tipo de negociación, pero sí que, eh, intentamos ayudarles a establecer esos puentes. muchas veces, muchas veces, o sea, no, no todos son éxitos, hay muchas veces que, que, bueno, que no, que no, que no, que no se llega al objetivo que se desea, pero, son tareas que, cada vez, cada día, pues, el, el editor está muchísimo, muchísimo más involucrado en, en su día a día. eso, y esas serían las dos grandes partes de lo que sería la, la promoción, es decir, por una parte, la del catálogo y la promoción, la promoción artística. No sé si queréis hacer una ronda de preguntas, eh, o si queréis que siga. Yo, todavía no he visto ninguna, por lo menos, en el chat, no sé si alguno queréis hacer alguna pregunta, eh, o si no, pues, eh, si quieres seguir, David, si no hay ninguna pregunta. ¿Vale? Seguimos, 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 seguimos con el, con las tareas, eso es un poco, o sea, aquí lo que, lo que hemos visto es un poco lo, lo gordo, o, bueno, lo gordo, un, un resumen de las grandes tareas del, de, de un editor, ¿vale? Lo que, lo que hemos comentado al principio, que es toda la parte de administración, eh, registros, que probablemente sea la más, la más, la que menos se ve, pero la más útil, tanto para, o sea, sobre todo para, para el creador, para, para el autor y para el compositor, y luego la parte, eh, promocional. Eh, hay algunos editores que solamente se limitan a hacer la parte editorial, eso ya, luego ya es, dependiendo los tipos de servicios, el compositor y el, y el artista, el creador, pues es el que tiene que decidir qué tipo de servicios editoriales, pues más o menos, eh, necesita. Igual pasa, a nivel promocional, de que, cada creador, cada y cada compositor, pues tiene sus propias necesidades. Entonces, a partir de ahí, también es una comunicación con el editor para saber en, en qué medida el editor puede ayudar de la mejor manera posible al creador o al compositor. Hay gente, a lo mejor, que no quiere girar, pero sí que quiere crear. Nosotros hemos visto en estos últimos años con, con, con el auge de, de músicas, eh, sobre todo en la, en, desde el principio de la pandemia, con un auge de la música, pues como lo de Relaxing Piano, las playlists de Relaxing Piano en Spotify, que mucha gente dice, no, no, yo lo único que quiero es componer, componer y subir mis, mis, mis obras, poner a disposición de la gente mis obras en plataformas digitales, pero no quiero girar o no tengo tanto interés en girar. Vale, eso es un tipo de servicio pues que generalmente el, el editor lo que hace es hablarlo, hablarlo o ponerse de acuerdo con el autor, pero que ahora ese tipo de servicios también son, son factibles a nivel de, de un editor y creo que no quiero hablar por todos los editores pero que creo que hay muchísimo, o sea, cada vez son más los editores que ofrecen ese tipo de, de, de servicio un poco a medida. La importancia de tener a lo mejor una red internacional, de tener un editor que tenga una red internacional, una estructura internacional, ¿qué importancia tiene? Hombre, yo creo que es bastante importante sobre todo en los tiempos que, a donde nos, o sea, de donde venimos y a donde vamos, que el mundo cada día es mucho más pequeño y que, y que hay muchísima, muchísimos artistas que, colaboran ya, o sea, de, estando pues uno en un país o otro en otro, hay muchísima más colaboración y las fronteras ahora son muchísimo, muchísimo más pequeñas. El hecho de tener, de poder contar a nivel de autor y a nivel de artista con una estructura muchísimo más internacional, eso abre más oportunidades o por lo menos puede abrir más oportunidades para el creador y para los compositores. Tanto a nivel de colaboración y a nivel de promoción, lo que sería el trabajo más artístico, como también a nivel de administración, el hecho de que el editor pueda registrar directamente sus obras, la obra del artista en diferentes territorios, eso también ayuda muchísimo a que haya un mayor control sobre los derechos de vengados de las obras del propio autor. si os sois cíntero, esto más o menos es lo que hay. Pues yo, si nadie tiene preguntas, yo tengo algunas, David, alguna pregunta. A mí me gustaría saber, porque creo que podría ser interesante para, por ejemplo, autores que no tienen ningún editor y quieren buscar un editor, ¿cómo, de qué manera vosotros hacéis, no sé si rastreáis el mercado y sois vosotros los que os ponéis en contacto con autores que de repente decidís que os interesan, si no es así, autores que no han llegado hasta vosotros, ¿de qué manera pueden llegar y en función de qué tendencia, o sea, cómo os influyen las tendencias posibles que pueda haber en la música en un momento determinado, estabas comentando, pues con la pandemia, pues mucha música de relax y tal, pues a lo mejor resulta que de repente en un momento determinado esa es la tendencia a la que se va, ¿no? En definitiva, ¿qué hace un autor? ¿Cómo hace un autor para poder acercarse a un editor y ver el catálogo de servicios que ofrece ese editor y que efectivamente pueda terminar derivando en un contrato? Vale. No tenía pensado de hablar tanto de lo que nosotros hacemos, pero te agradezco muchísimo la pregunta y creo que, bueno, va a permitir también a lo mejor a la gente pues a saber cómo, por lo menos, nosotros trabajamos. Nosotros somos un... tenemos una línea artística más o menos definida en la cual pues hay cabida para muchísimos, muchísimos, muchísimos géneros musicales pero sí que creemos estamos muy interesados en lo que es una carrera artística más que el poder obtener éxitos en un periodo a corto plazo o a medio plazo. por decirlo de otra manera no es tan... o sea, no buscamos tanto el hitmaker o el éxito del momento o el productor del momento sino que sí que nos nos gusta o queremos trabajar con gente que estimamos que tiene una carrera delante de él. Eso, primero, rastreamos efectivamente, rastreamos muchas cosas pero no llegamos a todo. Imposible. Entonces, también mucha gente que nos sigue a través de redes sociales sabe más o menos qué línea artística llevamos. Entonces, hay mucha gente que nos envía material. Se lo agradecemos siempre. Lo único es que también somos conscientes de que... O sea, uno de los criterios de los primeros criterios que tenemos en cuenta es ¿podemos añadir valor a esto? O sea, cuando digo esto es a la obra o al compositor. O sea, podemos nosotros desde la editorial podemos añadir valor a este proyecto, a este artista. si vemos que no llegamos a añadir un cierto valor es cuando decimos que desafortunadamente pues no podemos ayudarle. O bien, o sea, no es por la calidad de la música, es porque a lo mejor hay que saber qué hacer con esa música. Hay música... hemos escuchado proyectos muy interesantes muy bien hechos pero que no sabíamos qué hacer con ello. Aparte de registrarlo y de moverlo para sincronizaciones. Entonces, queremos ir... O sea, nosotros siempre vamos un poco más allá pues porque uno, somos conscientes también de que tenemos un equipo muy limitado a nivel de personal. Entonces, no queremos crear falsas expectativas ni tener un discurso de falsas promesas. Somos un equipo bastante pequeño, eso es un poco el mundo independiente. Somos bastante pequeños entonces tenemos que medir muy bien a lo que nos comprometemos. pero claro está que siempre tenemos o sea, siempre estamos atentos a lo que la gente nos manda y intentamos me gustaría decir que siempre contestamos pero si no recuerdo mal creo que se nos ha pasado de contestar a lo mejor a un par de proyectos pero siempre o sea, intentamos de realmente o sea, dar un feedback realista y que sea constructivo eso siempre pero eso a lo mejor también es la parte por venir de una parte más o sea, por estar habéis estado muchísimos años en la parte más artística tocando con gente acompañando con gente pues que lo que no quiero para mí no lo quiero para las demás es un poco la filosofía. Bueno, eso está bien no sé si queréis plantear alguna pregunta me gustaría que me dijerais porque bueno, en el caso de Juan sí, porque lo conozco personalmente y sé de su trabajo pero ¿alguno más de vosotros sois editores? No sé si hay editores también por aquí o sois todos autores artistas, intérpretes, las dos cosas ¿hay más editores por aquí o no? Voy a deducir que no porque porque no no veo ninguna respuesta en esto, ¿no? Ah, bueno, Irene dice que sí, Irene dice que sí, Alberto parece que también dice que sí en esta no sé si si estáis compartiendo porque yo creo que es un poco la inquietud por lo menos a mí cuando me llega gente más más joven que está empezando y tal hace no mucho he tenido he tenido esa experiencia ¿no? de una persona que dice oye, tengo a mi hija que está empezando en el mundo de la música ¿cómo me pongo en contacto? ¿qué hago? ¿qué dejo de hacer? y finalmente fue una una editorial la que contactó con ella porque vio su trabajo a través de las redes sociales de manera que tengo la impresión de que las redes sociales están siendo como una suerte de caldo ahí donde en donde uno pone o sea un escenario donde un artista un autor está poniendo su obra y puede suceder que efectivamente pues haya editores que en un momento determinado vean esa obra y puedan contactar ¿no? y ponerse y ponerse a ello ¿no? yo por lo menos en mis tiempos aquello era lo de llamar a la puerta todo el rato ¿no? ibas llamando a un editor a otro tal a ver de qué manera conseguías obtener un contrato editorial pues bueno parece que esa tendencia yo veo esa tendencia de intentar primero hacer tu escaparate y luego esperar a ser contactado pero pero bueno pues porque siga habiendo también otras otras vías ¿no? a mí hay una una cuestión también que me gustaría que se abordara y es ¿qué pasa con el tema de los derechos digitales? porque está habiendo confusión problemas a la hora de cobrar los derechos es decir a mí me llega personas que me dicen oye es que tengo una pieza que ha estado sonando en X red social no sé cuantísimo tiempo en Francia por ejemplo pongo por caso pero a mí no me llega ni un duro de esto ¿no? entonces no sé si en los contratos editoriales me gustaría que nos contara si en los contratos editoriales se contempla esto y cómo al final el autor recibe esos derechos digitales lo poquísimo que recibe porque es un poco vergonzoso voy a decirlo claramente lo que están recibiendo los autores en el tema de los derechos digitales la miseria absoluta es una realidad no es porque quiera yo ponerme aquí reivindicativa pero es que es una realidad con esto ¿no? ¿cómo se contempla eso en el contrato editorial? bueno a nivel si te soy sincero nosotros no hacemos una cláusula específica para el derecho digital ¿vale? o sea todas las cláusulas o todos los repartos que se ofrecen a los compositores es para todo tipo de derecho lo que sí es verdad es que ahí los editores o mejor dicho el derecho de autor tiene muchísimo muchísimo retraso si lo comparamos únicamente con el derecho del Discord Master es decir de la utilización del Master son dos tarifas completamente diferentes completamente diferentes y en el caso del editor pues muy inferior a lo que se paga por la utilización del Master desgraciadamente eso no es una negociación que tiene por ahora el editor no tiene la fuerza de cambiarlo así como así esperemos de que haya una de que haya una asociación de editores que pueda que pueda sentarse con las los diferentes plataformas y agregadores para decirles oiga mire esto tiene que ser así o sea tenemos que mejorar lo que es el 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 pago por stream que es un poco lo que lo que queremos todos es que esa tarifa se eleve o sea sea muchísimo muchísimo más elevada actualmente la mayoría de los acuerdos eso para el streaming pero luego para de cara a empresas como youtube netflix por ejemplo no es tanto bueno es video on demand pero no es no son plataformas como youtube o spotty la mayoría de las tarifas o sea en el caso de youtube la negocia la entidad de gestión o sea es la propia sky que se sienta con con youtube y la que pasa ese acuerdo entonces nosotros lo que intentamos es de ayudar a sky a que luche lo máximo por los intereses de los de los artistas y compositores de aquí de la casa o sea porque nos nos repercute directamente entonces eso es una cosa que que creo que Sky está muy pendiente es es consciente de del trabajo que 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 se tiene por delante o que tenemos a mí me gusta hablar en plural porque creo que o sea si hay una cosa que no va nos perjudica a todos y si hay una cosa que va bien nos vamos a beneficiar todos entonces sí que es verdad que es un tema que 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 tenemos que estar muy 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 encima para que las plataformas y paguen una 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 tarifa que estimamos que es más o sea que sea más no es a favor de alguien o en desfavor de alguien no no pero que sea más equitativa por el por el trabajo o sea si 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 YouTube plataformas como YouTube se están beneficiando de éxitos de 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 obras de artistas oye esos artistas necesitan una una buena remuneración y más si son o sea y sobre todo en el en el por la parte autoral porque por la parte autoral actualmente está muchísimo muchísimo es muchísimo más baja que la parte fonográfica o sea del máster entonces ahí sí que tenemos que encontrar o sea queremos queremos que haya una compensación mucho mucho más equitativa primero de cara también al máster pero luego también por el por el trabajo y el esfuerzo de que que es componer una obra que que quizás o sea en el en el proceso en el proceso o sea en el proceso de producción sea lo más lo más complicado y lo más difícil producir se puede se tienen algunas herramientas por producir componer hombre hay que estar muy inspirado o mucho más inspirado y la inspiración no viene sola y son horas de trabajo y son horas de concentración y de haber y de buscar y de modificar cosas en melodías acordes sustituir son muchas muchas cosas y eso la gente o sea lo que tenemos que hacer que la gente las plataformas por ejemplo tengan en cuenta en mente eso o sea que lo que es el derecho de autor de la obra es como mínimo igual de importante que la grabación como mínimo entonces estamos muy muy encima o sea yo creo que todo el mundo estamos muy encima de ello a ver qué pasa creo que en nuestro caso Sgay también está muy concienciada con el entorno digital y es uno de los primeros o sea yo es una es un es un es un área que necesitamos centrarnos mucho más y hacernos muchísimo más fuerte y para poder mejorar lo que es la retribución de esos derechos y esas competencias por ejemplo las puede hacer un un editor la pelea digamos la pelea complicado muy complicado porque los acuerdos que hay generalmente son o bien con grandes asociaciones en este caso no son ni locales o sea no están aquí representadas en España te estoy hablando de la famosa tarifa o sea máster contra derecho de autor eso son es una decisión o sea que toman en Estados Unidos a nosotros ahí no ni entramos ni podemos decir nada nosotros aquí lo que podemos o sea lo que intentamos hacer es una vez más apoyar a la gente que va a pelear nuestros derechos apoyándoles ¿cómo? pues también diciéndote que a lo mejor en otros países en otras entidades de gestión las tarifas son diferentes y a lo mejor son más favorables que las que tenemos nosotros aquí ahora entonces eso es una eso es una manera de 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 apoyar de insistir y decir oye mira nosotros sabemos o todo parece que en estos territorios se está cobrando más nosotros tenemos que llegar a ese a ese nivel como mínimo si estamos en la comunidad europea debería de haber una tarifa más más europea para lo bueno para lo malo pero o sea queremos que haya un poco ese esa relación entre territorios hombre como mínimo tendría que ser así tendría que ser así porque efectivamente al menos que la la unión europea estableciera y tiene organismos internacionales perfectamente para hacerlo para ello ahora mismo creo que o la última cifra que yo tenía en la cabeza es que el autor está cobrando en torno creo que no llega a un 4% de de lo que supone el volumen de negocio en este en este ámbito digital mira Irene pregunta que cuáles creéis que son los países donde mejor se está gestionando esto porque dice que por lo que tengo entendido en Estados Unidos es peor yo personalmente los acuerdos que tienen no los conozco todos ¿vale? o sea no sé qué acuerdos qué acuerdos tienen cada entidad de gestión pero sí que noto una gran diferencia entre en Francia lo están cobrando bastante bien claro no quiero decir que o sea que tiene que ser así pero lo están cobrando bastante bien y a lo mejor pues hay que inspirarse pues para ver cómo qué ha pasado ahí por qué están por qué están cobrando lo que están cobrando yo creo que también es un poco por la por el volumen del repertorio ¿vale? creo que hay que ser o sea hay que ser conscientes de que estas plataformas cuando se sientan a negociar aquí no hay o sea ellos no tienen ningún amigo y el único interés que tienen es poder hacer dinero entonces ¿ahí qué pasa? que dicen vale ¿cuál es cuál es tu 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 cuota de mercado en España? sobre estamos hablando a lo mejor del repertorio nacional ¿vale? del repertorio que representas GAI ¿cuál es tu cuota de mercado en España? de todo lo que se escucha a nivel digital un 20% de todo lo que se escucha a nivel digital en España es repertorio nacional bueno pues ahí a lo mejor tienes cierto peso y cierto músculo para poder negociar cuando en territorios tu 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 o sea o no llega un 2% bueno pues ahí es más complicado de tener armas para poder negociar con esas entidades eh SASEM por lo que tengo entendido lo que hicieron o sea están representando catálogos están representando muchísimo muchísimo catálogo Ya no solamente el francés, pero luego también tienen acuerdos con otras escográficas. Entonces, bueno, pues tienen otras armas para poder negociar. Yo creo que ahí está un poco el secreto. Pues puede ser que sí. Desde luego Francia siempre la ponemos de ejemplo para muchísimas cosas. También para la defensa y la promoción de la música autóctona. Que aquí pues estamos en la luna de Valencia. Luego también una cosa de cara a los Estados Unidos, que decías que se cobra poco. En Estados Unidos, ¿sabes lo que pasa? Que el derecho de comunicación muchas veces se puede gestionar directamente. Y no tener que pasar a través de una identidad de gestión. O sea, hay ciertos derechos que quizás no el editor, pero el autor directamente puede negociarlo de cierta manera. Sí, pero ahora nuestra nueva ley, la ley nueva también permite ahora mismo, teóricamente hablando, hacer eso. Es que luego en la realidad eso es prácticamente imposible. La aplicación yo creo que va a llevar un poco más de tiempo. Tengo una duda antes de que se me pase, porque yo veo un tema que es el siguiente. Antes cuando hablabas al principio empezabas por el tema del registro. Y claro, en una situación en la que una obra hoy en día está circulando por el mundo entero, incluso hoy en día podemos tener obras con un idioma que no es el nuestro nativo. Sería interesante que en el tema del registro, a la hora de registrar, si registra el editor, se ocupara de hacer una traducción de ese título en las lenguas más comunes, para que no termine yendo esa obra que se escucha, por ejemplo, en otro país, a un pendiente de identificación. No sé si sería una barbaridad, una ilusión. No, es una alternativa. Dices de hacer un AK. Es decir, de poner títulos, ojos negros, por ejemplo, y que en inglés sea la traducción literal. Claro, algo así, porque yo misma lo veo, porque cuando yo hago las hojas de autores, claro, las hojas de autores, pues muchas veces, bueno, yo me muevo en la música clásica, pero pones la hoja de autor y entonces te vienen, unas veces están los títulos normalmente en inglés y otras veces en español, más o menos son los dos que tal, o en francés también hay mucho, o en alemán, porque en la música clásica se utilizan estos idiomas con frecuencia, ¿no? Y entonces yo misma me doy cuenta que hago la hoja de autores y lo pongo tal cual viene, de manera tal que al final, en realidad, esa obra está circulando en donde tenga que circular, en las radios, en tal, en fin, lo que sea, pues eso, puede estar en inglés, en francés, en alemán, en yo qué sé. Sí, finalmente... La idea me parece, me parece muy buena idea. Lo único que veo es que, o sea, ahí el problema es que, o sea, tú lo registras, tú como editor lo puedes registrar y puedes registrarlo pues con títulos alternativos, sin ningún problema. El problema siempre viene de la persona que lo utiliza. Te pongo un ejemplo, o sea, si lo van a retransmitir por radio, la persona que hace el cue sheet es una chica que es de la radio, que trabaja para la radio y todo eso. Si ahí hay una errata, se te va a pendiente. Claro, se va, claro. Ahí el problema es no cómo lo registras tú, sino cómo lo reporta el usuario. Ahí es donde, ese es el, bueno, lo que hay que intentar de mejorar o de pensar en una alternativa de que sea muchísimo más fácil, pues, para rellenar. Claro. Que a lo mejor sea una base de datos. Sí, que podría... Se le dé un acceso a las radiotelevisiones y que las radiotelevisiones puedan elegir, metan el nombre y digan, este es el compositor, pum, y ya te viene como en el libro de obra y ahí se minimizaría algo. Montar esa base de datos, creo que durante muchos, muchos años, y creo que se sigue pretendiendo hacer una base de datos global, pero que es un proyecto increíblemente grande. Poner todo el mundo de acuerdo sobre una base de datos. Claro, a ver, es verdad, es increíblemente grande, pero con la cosa de que es increíblemente grande, pues, uf, no voy a cazar al león porque es que, ojo, que grande es el león. Ya, bueno, me voy a por un gato, ya, vale, pero entonces nunca vas a tener un león. Es que es así. Sí, sí, sí. Al final, todo es porque como es muy... Y yo creo que la tecnología hoy en día te lo permite. Sí. Permite de ver tan, 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 tan grande. Sin duda ninguna. La voluntad de ponerse de acuerdo. Sí, sin duda ninguna. Mira, yo siempre cuento a título anecdótico, que no debería de ser anecdótico, pero hubo un momento, porque yo creo que en este ámbito digital, y lo he comentado muchas veces, en un mundo digital y global donde las obras se mueven de cualquier manera y en cualquier parte, pues, yo creo que lo que sería absolutamente fundamental es tener, efectivamente, un buen sistema de metadatos que permita identificar sin ningún género de dudas las obras. Y hubo hace unos años, hace años, estoy hablando a lo mejor hace 10 o 12 años, por lo menos, hubo un proyecto en el que efectivamente estuvieron pues las multinacionales discográficas, las editoras, tal, bueno, pues, en fin, diversos. Y yo siempre lo cuento a modo de esto, ¿no? Y después de tres años de sesiones de trabajo y tal, y 11 millones de euros gastados en estas cosas y tal, al final no se llegó a nada. Ya. Al final dijo, uf, no hay forma humana de ponernos de acuerdo. Y claro, hace 15 años a lo mejor no era tan importante porque en ese momento se estaba entrando en el tema global, en el mercado digital único europeo, por ejemplo, pues todavía no se había aprobado la directiva. Vale, venga, pero es que tienes unas herramientas, supuestamente, que te dan una cobertura legal y a la postre no somos capaces, precisamente por la magnitud del proyecto, que es cierto que es una magnitud enorme, ¿no? Pero, demonios, empecemos algún día. Si algún día empezamos, a lo mejor algún día terminamos, ¿no? Y ese tipo de cosas sería mucho más fácil para luego hacer los repartos, porque las obras estarían mejor identificadas y no tendríamos estos problemas. Es decir, al final es mi obra ha sonado aquí, X tiempo, X tal, no sé qué le corresponde, tanto, pues a pagar, páguese. Sí, sí. Pero, pues eso, al final se sigue con esos problemas, ¿no? Y para finalizar, David, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, a mí me gustaría que nos, si nos podías un poco contar también, porque, a ver, el papel del editor y particularmente el papel del editor en la música ligera de hace 20 años no es el que es hoy, porque es verdad que ese papel, el editor parece que ha ido un poco ampliando competencias en sus contratos, ¿no? ¿Cuál es el modelo, digamos, habitual que hace hoy un editor de música ligera? ¿Cuál es el modelo que le ofrece a sus clientes, digamos? ¿A nivel de contrato, o sea, de términos, dices? Sí. Bueno, a ver... De competencias, oye, mira, yo te voy a hacer esto y a cambio me vas a pagar esto. En fin. Yo te digo, mira, a nivel de servicios, como te he dicho, o sea, y como he comentado antes, las tareas se han diversificado muchísimo, sobre todo en el tema digital, el editor, o sea, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, nos hemos tenido que adaptar a este entorno y sobre todo intentar, pues, de cómo, una vez más, es una... O sea, la tenemos que utilizar, o sea, lo queremos utilizar, pues, para dar a conocer tanto la gente con la que trabajamos, con las obras, con el repertorio que trabajamos. Entonces, todos esos servicios, yo creo que... Quiero creer que todos los editores los están ofreciendo. Porque tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí de la mano del autor, de la mano del compositor y también, pues, para nuestro propio beneficio. Luego, eso, cómo se traslada a nivel de contrato, una vez más, depende un poco del nivel de servicio que necesita el artista. O sea, en el sentido de que si hay... El ejemplo que os ponía antes, nos ha llegado gente que decía, no, yo lo único que quiero es subir mis obras a Spotify. Bueno, es que incluso a lo mejor no necesitas ni un editor para eso. O sea, porque lo puedes hacer tú directamente a través de un agregador. Pero, si es un servicio que la inversión de tiempo y de medios va a ser razonable, bueno, pues, lo que rige el mercado. Mira, en música ligera, aproximadamente, muy aproximadamente, o sea, esto no es... No quiero que lo toméis como, ah, si lo ha dicho este señor, es que este señor... No. Pero, el entorno a nivel editorial estamos en un entorno, o sea, se está firmando en torno al 65-35 por ahí. ¿Vale? Eso, pero, una vez más, depende mucho del servicio que se está ofreciendo. Cuando digo 65-35, es 65 autor, compositor, 35 editorial. Pero, una vez más, eso es muy orientativo y luego depende de muchas, 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 muchas cosas. Muchos factores, como tú bien has dicho, ¿cuál es, va a ser mi involucración dentro del proyecto? ¿Qué es el, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte de registrar, claro, que eso es, bueno, lo que hemos dicho, que eso es lo básico y los pilares de un poco del negocio editorial. Pero luego, todo lo que son los servicios adicionales, ¿cuál va a ser mi involucración? ¿Tengo que montar, o quiero montar una estructura alrededor del artista o compositor, que tenga un manager, que tenga una agencia de booking, que tenga a lo mejor una discográfica o sacarle un mejor acuerdo para, de cara a un agregador digital? Eso es lo que el editor tiene que valorar y también lo tiene que valorar el artista, el compositor, en este caso. Varía mucho, pero ya te digo, sí que una cifra, ya te digo, aproximadamente es un 65, 35, 73, por ahí. Bueno, y se, y se, ¿tú crees que ese es el camino o vislumbras algún camino diferente a futuro sobre el papel, lo que tiene que hacer un editor? Vaya, para... Yo creo que el editor va a tener que hacer, o sea, va a tener que estar al día de lo que se puede hacer y lo que él puede hacer. Que luego lo haga o no lo haga, eso ya es una discusión entre el artista, o sea, el compositor y el editor, pero tiene que estar al día. Entonces, yo creo que el porvenir del editor no va a ser solamente registrar las obras, hacer un seguimiento del cobro y reclamar. Tiene que ir mucho más allá. Tenemos, o sea, o nosotros por lo menos o yo por lo menos es lo que pretendo, es de dar realmente un valor añadido que, no voy a decir que sea tangible, pero que se pueda ver de cierta manera, o sea, que se pueda valorar de cierta manera y que no sea solamente no, es que te he registrado, es que te he reclamado, que eso es muy importante y eso es la función principal, pero realmente dar un valor añadido. También es verdad que, o sea, yo creo que a todos los editores nos gusta formar parte de un proyecto, que sea el proyecto del artista, pero nos gusta acompañarle y sentirnos como parte. Hoy en día es mucho más factible sentirse protagonista de un proyecto con un artista que hace 20 años, como tú bien comentabas, Laura, hace 20 años sinceramente era lo mismo pasado de desarrollar grupos, de ir a presentarlos a las discográficas y las discográficas de decirme oye, si esto nos gusta, muchas gracias, adiós, hasta la próxima y no volver a contar conmigo para nada. Hoy en día, porque los artistas a lo mejor no necesitan específicamente un sello discográfico, lo pueden hacer ellos mismos o con montando un equipo y siendo autoeditados, eso permite al editor de a lo mejor poder coger, o sea, de poder participar mucho más en estos tipos de proyectos. Bueno, pues no sé si tenéis alguna inquietud que a mí se me escape, que se me pase, alguien queréis comentar algo. Mira, hay una pregunta de Moisés, sí, que dice, con respecto a los metadatos editamos autores, artistas, fotos y SRC, ¿cómo se monitorizan estos? Es que en la actualidad el sistema de metadatos, tengo que decir que un poco cada cual lleva el suyo, que cada discográfica lleva un poco el suyo, cada empresa, cada empresa lleva el suyo, tiene uno propio y como bien decías, Laura, cada discográfica tiene el suyo y cada editorial tiene el suyo. De hecho, y eso es, y eso es lo que comentabas tú antes, que se intentó hace 12 años de montar la Global Database, que es lo que lo llamaban, el GDR. algo así lo llamaban, sí. Que era de unificar todos esos datos en una base de datos o por lo menos en una forma de mostrar esos datos. Está claro que los códigos ISRC o ISWC son muy importantes tanto para identificar la obra como lo del máster y yo creo que a lo mejor habría que partir de ahí. De esos códigos que son los oficiales, que son el DNI tanto de la obra como de la grabación. Pero el problema que tenemos actualmente es que cada uno tiene su sistema y ahí es donde la gente pues les cuesta ponerse de acuerdos porque también hay que entender es que un cambio en la base de datos de una multinacional como puede ser Sony, Universal o Warner puede tener muchas consecuencias a nivel de actualización y a nivel luego de porque luego también hay una labor de chequeo de que vamos a ver que todo se ha trasladado bien, toda la información se ha trasladado correctamente, que no nos falta una parte de la información etc. entonces eso son es inversión por parte de cada uno de cada empresa. De todas las maneras no está o sea, vamos a ver, la inversión es muy gorda efectivamente pero entre todos los actores porque habría que incluir también lo piden por ejemplo yo que he trabajado mucho con con la UER con la Unión Europea de Radio y Televisión es que también lo piden porque también se vuelven chalaos pero chalaos perdidos o sea por la misma razón que también tienen su propio sistema de metadatos aquí cada quisqui tiene el suyo cada chiringuito tiene un sistema de metadatos y entonces dices hombre por Dios es que a ver que es lo que digo que hace 20 años venga vale vale te lo compro pero hombre hoy en día tecnológicamente es factible y la tecnología lo permite con bastante seguridad es decir las migraciones de datos son funcionan razonablemente bien si están bien programadas vamos a partir de la base de que hemos contratado unos informáticos que lo van a hacer bien si está bien es factible hacerlo no razonablemente tecnológicamente sí completamente luego también hay una cosa muy curiosa que es muchas veces lo pasamos por alto pero hay empresas que se dedican a a rastrear por ejemplo contenidos que aparecen en red en televisión en diferentes plataformas vale por un ejemplo Bimat pero Bimat por ejemplo es una empresa que tecnológicamente es muy 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 puntera pero eso no deja de que si gente le pide un encargo de una base de datos vamos a montar una base de datos etc etc ese proyecto Bimat tiene una inversión de infraestructura no de tecnología de infraestructura para poder alojar todo ese tipo de información que eso muchas veces lo damos por hecho y eso es una de las cosas que muchas veces salta a nivel de lo que es lo que es el coste es decir para centralizar toda esta información se necesita no sé cuántos servidores no lo sé porque no soy no soy experto en el almacenamiento de datos ni en ni en ni en pero esos son los conceptos muchas veces que se nos escapan que decimos coño pero si con la tecnología que hay hoy en día es muy 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 fácil sí efectivamente tiene pinta o sea yo creo que con el nivel de tecnología que tenemos ahora podría ser muy factible muy fácil de hacerlo pero claro luego entran todos estos flecos o sí flecos en el sentido de que tenemos que tener en cuenta de esto tenemos que tener en cuenta lo otro tenemos que tener en cuenta muchísimas muchísimas cosas y eso son las cosas que yo por lo menos muchas veces me sorprendo en decir coño es verdad es que esto para mí no me supone ningún problema pero para la empresa que esté encargada pues puede ser puede ser un problema pero fíjate una cosa David y no sé si los demás lo conocéis pero BIMAT por ejemplo tiene que ser alimentada o sea BIMAT no funciona no funciona todo todo lo bien que sería esperable entre otras razones por una muy simple es decir al final BIMAT es capaz de rastrear lo que ya tiene en su propia base identificado claro lo que ya tiene identificado si previamente no está identificado BIMAT no puede hacer nada da igual tú puedes tener una obra sonando todo el día literalmente todo el día en una radio que BIMAT la ignora porque no la tiene registrada tú tienes que alimentar o sea una base de datos lo fundamental es alimentarla claro si no está alimentada no hay manera humana entonces es verdad que por ejemplo que te diga yo pues las discográficas más grandes o más pequeñas pueden alimentarlo porque pasan fácilmente la información de esas obras que están en un registro ya que ya están registradas y perfectamente codificadas identificadas y tal pero otras muchas manifestaciones musicales que no han pasado por esos registros discográficos no lo están entonces no hay nada contra lo que identificar por lo tanto falla en esa cuestión dice Moisés pregunta Moisés que si la GEDI hace esta función ¿el qué? lo de no espera establecer acuerdos a nivel europeo a través de las sociedades de autores la siguiente la siguiente pregunta que hace Moisés es que bueno Moisés habla si quieres y pregunta directamente yo no tengo no tengo conocimiento que a GEDI haga esa función yo creo que o sea que no lo hace a ver que las discográficas son las que creo eh pero no estoy segura pero yo creo que son las discográficas las que mandan esa información las que remiten esa información o desde donde se coge esa información deberían o sea deberían igual que el editor es el que levanta la mano y dice oye mi repertorio ha sonado en tal sitio tal sitio tal sitio tal sitio cuando hay pendientes de identificación o cuando hay reclamaciones las discográficas deberían hacer lo mismo es decir oye que yo mi repertorio he estado está sonando en tal sitio en tal sitio y informárselo a informarlo a GEDI yo no sé contestarte tampoco con seguridad yo creo que a GEDI como tal entidad no es la que lo hace pero no lo sé a lo mejor estoy diciendo una mentira muy gorda yo no tengo confianza que lo haga claro bueno pues no sé si tenéis alguna otra no sé insisto alguna inquietud alguna pregunta algún algo que queráis comentar hay una pregunta de Alberto dice ¿cómo puedes identificar milimétricamente donde se ha reproducido el contenido? ¿cómo? a ver la manera a nivel digital pues hay la tecnología según según nos han contado por ejemplo por ejemplo youtube youtube puede decirnos exactamente cuándo se utiliza qué se utiliza qué obra se utiliza en qué condiciones etc 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 eso es lo que nos dice eso es lo que nos dice youtube ¿vale? y las plataformas estas digitales entonces yo creo que tecnológicamente una vez más se puede hacer como hay empresas pues Bimat por ejemplo que también dice oye mira en este canal mira decía sí vale a nivel de televisión pues hay 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 empresas como se llaman Bimat no me acuerdo ahora cómo se llama pero que lo que hacen es rastrear todas las emisoras o sea uno y dos luego también lo que haces es o sea lo que se puede hacer que eso es ya más artesanal y es como se hacía antes eso era un poco pues ver un poco los cue sheets los reportes de las televisiones a través de la de las guide pero pero a nivel digital o sea incluso no a nivel digital o sea hoy en día hay tecnología que te lo puede hacer generalmente eso lo hace expresas o sea empresas externas una vez más como puede ser Bimat otra que se llama Backoffice hay varias que te pueden decir exactamente dónde ha sonado tu repertorio en qué territorio y a qué hora una vez más es bases de datos que las tienes que se tienen como decía antes Laura que se tienen que que nutrir de información hay que dar esa información hay que dar los cue sheets hay que dar lo que son las obras tenerlas bien registradas y luego ellos te pueden decir esto es lo que tienes ¿vale? y luego tú con esa información lo comparas con tu liquidación de lo puedes compararlo con tu liquidación de la entidad de gestión eso es una forma de de controlarlo de cómo se podría controlarlo ¿vale? no todas las editoriales trabajan con con este tipo de de empresa pero algunas sí que sí que sí que sí que sí que lo hacen nosotros en nuestro caso al ser una independiente pero tener muchas representaciones en diferentes territorios lo hacemos a nivel global tengo que salir una persona que se va no sé espero que haya contestado Alberto si no manifiéstate pues yo por mi parte ya está no sé qué ha pasado con Laura a lo mejor se ha tenido que marchar también no 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 Laura está aquí no te veo no te veía no me veías es que a ver es que tengo que confesarlo es que yo tengo wifi no tengo no tengo fibra ni nada de eso es patatera va como a paso caracol y entonces cuando estoy utilizando el vídeo pues es que se me se me va entrecortando con mucha facilidad por eso de vez en cuando lo quito pero vamos aquí estoy perdona perdona que interrumpa pero mira para completar un poco la contestación a la pregunta de Alberto que decía lo de las televisiones mira para que para que tengas una idea Alberto la tecnología ahora te permite rastrear como hemos dicho todos los programas de televisión y a un nivel pero a cierto nivel no te llega a reconocer la música ¿vale? es un problema que también los editores estamos ahí luchando un poco con las televisiones porque las televisiones la ponen de fondo a cierto volumen que incluso para esa tecnología es complicado reconocerlo son cosas bueno que se irán mejorando claro poco a poco que se dice dice ¿podríais escribir algunos ejemplos de empresas de rastreo más allá de YouTube? sí tengo un par de ellas pero déjame y te doy un poco más os doy un listado o no sé cómo lo podríamos hacer pues mira yo si quieres si os parece David cuando lo tengas me lo pasas a mí y yo creo que a través de a través de Leire porque me imagino que tendrá vuestros datos de contacto cuando os hayáis inscrito supongo ¿no? si es así y que os lo pueda pasar os parece bien que os lo pase vale pues lo hacemos así pero así os doy un poco más completo y no solamente de de memoria vale bueno pues si no tenemos nada más quedamos así ya os lo hacemos llegar este listado que nos prepare David y bueno nada me queda simplemente nada agradecer muchísimo primero a David que haya compartido con nosotros esa experiencia y a todos vosotros porque hayáis estado aquí pues nada acompañando esperamos que haya sido seguro que sí bueno por lo menos inspirador ¿no? o haber aclarado algunas dudas o en fin porque en todo caso muchísimas gracias muchísimas gracias por vuestra participación muchísimas gracias a todos vosotros a los que habéis participado y a Laura por haberme invitado gracias por organizar este tipo de charlas gracias un abrazo a todos que os vaya bien chao chao buen día chao gracias y Gracias.